Con la vista en el cielo, espero del Señor mi gran Dios que me diga si está bien o está mal, que me diga si la debo olvidar porque soy su amante y voy sintiendo que mi corazón la está queriendo y ya no puedo más, esta es mi confesión, enlazada Señor Porque soy su amante y voy sintiendo que mi corazón la está queriendo y ya no puedo más, esta es mi confesión, enlazada Señor Que bonito mueve la cola, la mona de Carolina Que bonito mueve la cola, la mona de Carolina Se le estira, se le enrolla y también se le encaracola Se le estira, se le enrolla y también le encaracola Que mona tan mona, que mona tan mona Que mona, que mona tiene la nona de Carolina Que mona tan mona, que mona tan mona Se le estira, se le enrolla y también la encaracola ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando yo estoy contigo no puedo hablar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando te veo en la calle no puedo andar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando estoy en la iglesia no se besa Y yo siento que me muero ¿Por qué será? Y yo siento que yo no puedo ¿Por qué será? Y me dan unos temores ¿Por qué será? Y me dan unos subores ¿Por qué será? Si canto desafino ¿Por qué será? Se me pegan los platinos ¿Por qué será? Se me apagan los motores ¿Por qué será? Se me prenden los faroles ¿Por qué será? Que mueven mi brazo Y mueven mi brazo Para mi movilita Y yo siento que me muero ¿Por qué será? Y yo siento que yo no puedo ¿Por qué será? Y me dan unos temores ¿Por qué será? Y me dan unos subores ¿Por qué será? Si canto desafino ¿Por qué será? Se me pegan los platinos ¿Por qué será? Se te apagan los motores ¿Por qué será? Se me prenden los faroles ¿Por qué será? ¡Bájame loco! ¿Por qué será? ¡Bájame loco! 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 Gracias.